En todo Córdoba, hablamos de Córdoba, todo lo que ocurre, ustedes saben, tenemos una red de corresponsales impresionante, algo inédito dentro de la televisión cordobesa, nos mandan información, datos, salud, bueno, es algo que realmente está funcionando. Es una linda red. Es una hermosa red. Pero hoy vamos a superar todos esos límites, nos estemos agrandando, no vamos a hacer todo el mundo. Pero tenemos cordobesas que triunfan. Claro, se trata de Muriel Ventura Pontín, es una cordobesa de Arroyito que vive en Nueva York y que comenzó a bailar, a bailar profesionalmente. Hoy la escuchaba en la entrevista que le hacían en el programa Seguimos, de El 12, muy muy interesante, de cómo ella incursionó su vida en la danza. Porque uno por ahí piensa que los chicos que terminan triunfando son muy niñas, ella a los 11 años, que ya es bastante grande para meterse en este mundo. Empezó a bailar en Arroyito, como hacen la mayoría de los chicos y chicas que comienzan en una academia en su lugar. Lo hacen un poco porque les gusta y otro también para ir a pasar el momento e interactuar con pares. Bueno, ella decidió cumplir su sueño también porque ella quería dedicarse a ser bailarina profesional y que ese sea su trabajo, su profesión, que sea eso para toda la vida. Y por eso decidió buscar este sueño y se fue a vivir a los Estados Unidos. Muriel, contanos de vos. A ver, presentate al gran público. ¿Qué tipo de bailarina sos? Bueno, yo soy Muriel, soy de Arroyito, soy bailarina clásica de ballet de contemporáneo. Empecé a bailar a los 11, 12 años y bueno, entre los 16 y los 18 decidí tomarme esta carrera seriamente y decidí que esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Y bueno, eso es lo que estaba haciendo hasta el momento. Sí, yo arranqué bastante tarde considerado para el área de ballet porque generalmente se arranca desde más chicos. Es una cuestión personal en el que la constancia y el trabajo de uno mismo va a mostrar en el futuro lo que has hecho. Entonces para mí no necesariamente hay que empezar a los 3 o a los 4 años. Si uno quiere hacerlo empezando a los 10, a los 11, a los 12 va a funcionar de la misma manera si uno trabaja duro y bueno, se lo propone. Bueno, yo arranqué en Arroyito a los 10, 11 años como dije antes. Gracias a Daniela Ciancia, que fue mi primer profesora de ballet en Arroyito, de la Academia Cefa. Y ahí fui moviendo de a poquito de Arroyito a Córdoba. Empecé a bailar en Danza Viva Centro de Estudios bajo la dirección de Cristina Gómez Comini. Y de ahí, bueno, en Danza Viva hay demás, generalmente Cristina trae a maestros que están alrededor del mundo para dar seminarios, cursos y becas. Y así es como conocí a Sergio Neglia, quien me otorgó una beca en el año 2017 para el curso de verano. Y bueno, él es argentino, pero él vive acá en Búfalo y es así como siempre tuve una buena conexión con él y con su esposa, que siempre me brindaron muchísima ayuda en todo lo que hice y en todo lo que hago hasta el momento. Y así es como llegué con ellos y siempre seguí yendo y viniendo entre Argentina y Búfalo. Bueno, obviamente de Arroyito y de Argentina en general, extraño muchas de las costumbres, pero extraño sobre todo a mi familia, mis amigos, que les mando un beso muy grande. Y bueno, básicamente es estar en casa, poder estar con mis papás, con mis hermanos. Bueno, y qué importante también contar con el apoyo, como dice ella, de la familia también y de maestros y profesores que también un poco van incentivando ese sueño y esa búsqueda también de logros y poder cumplirlos.